¡Aplausos para el amigo! ¡Este es elante del campeonato cuba! ¡Aplausos para la pareja número 2! ¡Para la pareja número 3! ¡Y un fuerte aplauso para la pareja número 2! ¡Para los chicos! Un nuevo grupo de collegemaking, a los huevos de la familia. ¡Lumaban, chicos! ¡Para los huevos de 4 productos! ¡Cheurys, ahí mismo! ¿Como sabe hagan? ¡Se va a decidir! ¡Escuchen! ¡Se va a decidir en este momento! ¡Se va a decidir en este momento! Un fuerte aplauso para mi amigo de wanted error en Cuba! ¡Bien suerte aja! ¡Para la isla! ¡Aplausos para la pareja número 4!